Hola, hoy les traigo un dibujo de Pinocho de su película dirigida por Guillermo del Toro, espero les guste. Debo resaltar que es una de las mejores películas que he visto. Para el dibujo use los tonos ocre, café, gris oscuro, negro, café oscuro, verde pasto, amarillo, naranja y el rojo ladrillo y mezcle las capas con el blanco. Y bueno este es el resultado una vez terminado el coloreado. Espero les guste y no olvides darle like y suscribirte para más dibujos. ¡Gracias!